Pero qué diablos pasó aquí, todo esto fue un efecto dominó en el equipo de Valenzuela y de MR11, todo está a color de hormiga y aunque yo lo decía nadie me creía, me dijeron que estaba equivocado porque yo había dicho que se iban a dejar de seguir hasta en Instagram y a pocas horas de subir mi video se dejaron de seguir. Como les dije yo tengo mucha información, muchas personas cercanas a ellos me pasan la información para yo subirla, incluso tengo conversaciones en Instagram con protagonistas de estos problemas, no solo con Alfredo Valenzuela sino también con gente cercana a Juanito y los achichingles de Alberto Orozco, así que mucha de la información que tengo es parte cierta y otras son deducciones que tengo. Y bueno, les recomiendo que vean todo el video porque hasta una película les voy a recomendar para que entiendan qué está pasando. Y bueno, ¿cómo empezó todo esto? Yo acababa de subir el video donde hablaba de los tweets que hizo Alfredo Valenzuela y la posible molestia que tiene con que Juanito sea más libre, comenté que no se daban likes y que de pronto se iban a dejar de seguir cuando surgiera algo más grande y en menos de una hora ya se habían dejado de seguir, me dijeron loco pero ya ven, yo sabía que esto se iba a poner feo. Y bueno, poco después Alfredo Valenzuela subió su video de la temporada 2 donde dijo muchas cosas, cosas que a todos nos sacaron de onda, aunque fueron verdades a medias porque dijo poco de mucho, aclaró el tema de Andrea Navarro, de que ya no andaba con ella, de que era libre de andar con quien ella quisiera y que ya no la molestaran, dando a entender que estuvo detrás de ella por mucho tiempo hasta que Andrea Navarro le dijo hasta aquí. Y aunque Alfredo Valenzuela le dolió mucho, tuvo que aceptar y entender que las relaciones se acaban, pero él estaba aferrado porque fue una relación muy pública y a él le importaba mucho el que dirían las personas, debido a que esa relación era parte de su imagen, una imagen que todos conocemos en nuestra mente, incluso hasta había grupos que se llamaban Avian, porque a muchos les gustaba esa relación, pero lo que dijo después impresionó mucho, porque quemó a mucha gente, los quemó en una hoguera y con leña verde. Él dijo que muchos de sus puestos amigos lo habían abandonado, pero se puso más cañón cuando dijo que uno de sus amigos cercanos, un hermano en pocas palabras, le dijo que lo abandonaría porque todo era un negocio para él, que no importaba la amistad, que él no se iría con Alfredo Valenzuela para Monterrey, que él se quedaría en Guadalajara, el cual es el lugar que más deja dinero. Y aquí yo me preguntaba, ¿de quién estará hablando? ¿De Juanito o de Manuel Rivera? Hay dos caminos, uno de los dos le dijo que no lo iba a apoyar y el otro de plano le dijo que no había amistades por medio, que solamente era un negocio. Y sinceramente pensé, de quien le había dicho esto, de que solamente era un negocio, era Manuel Rivera, puesto que siempre está viendo por el dinero y el único que se notó que se iba alejando poco a poco fue Juanito, pero resultó todo lo contrario, a quien se refería a Alfredo Valenzuela era Juanito, todo esto me dejó en shock, porque nunca pensaría que se fueran a traicionar después de todo lo que habían pasado. Pero el 23 de marzo, un día después del video de Alfredo Valenzuela, Juanito se dejó caer con otro video, donde llorando explicó todo, afirmando que él sí fue su amigo, que quizá nunca fue lambebotas, porque él sí le decía cuando estaba mal a Alfredo Valenzuela. Y la verdad, tiene razón Juanito en esto, porque cuando eres amigo de alguien, tú tienes la obligación de decirle las cosas como son, y cuáles le van a beneficiar y cuáles le pueden perjudicar. Además que dijo Juanito que Alfredo Valenzuela siempre hacía su desmadre y él siempre se hacía pasar por bueno, y que nadie decía nada de esto por miedo, que muchas personas siempre han querido hacer un video así, pero que nadie se animaba por el mismo aspecto, ya que iban a recibir mucho hate por parte de sus seguidores. También Juanito dijo algo muy fuerte, que explica todos los problemas que hubo con otros youtubers, incluso con los youtubers de Culiacán, y simplemente porque muchos no querían participar en las tonterías de Alfredo Valenzuela. Y Juanito comentó esto porque ha salido con otros youtubers, donde él dice que él no ha tenido problema con ellos, y que incluso ha intentado arreglar las cosas. También comentó sobre el tema de que cuando él fue a apoyar a Alfredo Valenzuela, Alfredo ya no quiso regresar a Guadalajara, y le comentó que tampoco regresará Juanito, que ahí ya no los querían. Y es aquí donde dice Alfredo Valenzuela que Juanito no lo quiso apoyar, pero Juanito no se iba a ir de un lugar donde apenas iba a empezar una vida junto a su novia, y Alfredo quería que dejara todo a un lado para que estuviera con él sobándole lomo, cosa que después de echarle miedo a Juanito, regresó a Guadalajara, donde se supone que no los querían. Y bueno, a pesar de todo el coraje que tenía Juanito contra Alfredo Valenzuela, decía que estaba muy agradecido con él, pero que Alfredo Valenzuela había hecho las cosas más grandes, porque Juanito se quería seguir juntando con más personas, personas que le habían caído bien, pero Alfredo se molestaba por esto, Alfredo no quería que ni los volteara a ver, ni que los saludara. Y después de sacar este video en su Instagram, recibió muchos mensajes de apoyo por parte de Chitín, por parte de Alberto Orozco, de Simona Juez y muchos otros, quienes se alejaron de Alfredo Valenzuela por este tipo de temas. Pero si nos ponemos en los zapatos de Juanito, no importa que te hayan ayudado, si vas a estar aguantando abusos por parte de tu supuesto amigo, es mejor salirse. Y además, esos mismos que lo defienden, y esos mismos que justifican que deben estar aguantando vara porque alguien los ayudó, son los mismos tontos que pagan una y otra vez los cursos para supuestamente hacerse ricos, y siguen creyendo en las mentiras, y me refiero a los fanáticos de todos, no solamente a los fanáticos de Alfredo Valenzuela, sino también a los de Alberto Orozco, y muchos otros más, a quienes el fanatismo los ha cegado. Pero eso no fue todo, después de esta publicación, toda la noche estuvieron atacando a Manuel Rivera, también vinculándolo con el tema de la traición, incluso le mandaban mensajes donde decían, ya vimos que eres uno de los falsos, pero lo que me dio mucha risa fue la forma en la que contestó Manuel Rivera, donde decía, falsos mis dientes, mi lealtad es real, y mi apoyo siempre estuvo en los peores momentos, y aparte hizo un comentario refiriéndose a Juanito, donde decía, mis respetos a quien se acaba de animar a decir las cosas sin miedo y sin meterle de más, en pocas palabras apoyó a Juanito y después de un momento lanzó una bomba de video, donde saca a luz muchas de las mentiras de Alfredo Valenzuela, pero literalmente, yo nunca pensé que Manuel Rivera llegara a hacer un video en contra de Alfredo Valenzuela, después de que se manchó las manos con la polémica de Alberto Orozco, y el millón de pesos que se debían, así que la verdad es el video que menos me esperaba, una de las cosas que aceptó es que Alfredo Valenzuela es un ordeña seguidores, que solo se junta con personas que tienen más seguidores que él, para poder jalar más seguidores a su canal y crecer más en YouTube, y bueno, eso en que le afecta a Manuel Rivera, le afecta porque de cierta forma, Manuel Rivera fue quien creó a Alfredo Valenzuela, gracias a la poca o mucha fama que él tenía, Alfredo Valenzuela se colgó de ella para salir adelante, y después cuando lo superó, lo hizo a un lado, para juntarse con otros youtubers con más seguidores, y todos los estafadores, o como quieran llamarles, tienen ciertas técnicas para ir trepando poco a poco, para conseguir las cosas que quieren, y casi tienen el mismo modus operandi, se acercan pidiendo publicidad, tienen un acercamiento, después son buenas personas, y se van ganando poco a poco la amistad de la persona, hasta que la publicidad le sale gratis, después roban seguidores, fundan sus propios negocios o competencia, y después los desechan, y bueno, si tú pensaste que estaba hablando de Alfredo Valenzuela, déjame decirte que estaba hablando de Alberto Orozco, pero si analizas con lo que dijo Manuel Rivera, los dos hicieron prácticamente lo mismo, se podría decir que Alfredo Valenzuela no hubiera existido, si no fuera por Manuel Rivera, ya que gracias a Manuel Rivera, llegó a Guadalajara, y lo dejó vivir un rato en su casa, mientras se establecía, hasta que por fin fue ganando más reconocimiento, y pudo rentar una casa, empezó a juntarse con otros youtubers más famosos, y fue haciendo a un lado a Manuel Rivera, debido a que ya no lo ocupaba para ganar vistas, ya que estaba con youtubers más grandes, dentro de ellos Dominguero, pero la cosa que más golpeó a todos, o que sorprendió a muchos, es que fingió muchas cosas, incluso cuando le prestó Manuel Rivera su auto, donde Alfredo Valenzuela mintió, de que él se lo había comprado, pero en realidad fue un préstamo, donde Manuel Rivera sacrificó algo que él quería mucho, y además que le costó millones de pesos, no unos miles, pero eso no fue todo, sabiendo que era prestado, le valía queso y le metía kilómetros, y bien sabemos que mientras más kilómetros tiene un auto, vale cada vez menos, además que lo metía a terracería, y lo maltrataba más, incluso cuando el auto no era de él, sin contar que esa es una de las pocas farsas, que nos hemos enterado, y no obstante con eso, le montó la competencia, sabiendo que Manuel Rivera lo respetó como amigo, ya que él se pudo asociar con su hermano, para vender accesorios para celulares, y ganar dinero los dos, y crecer como familia, pero decidió apoyar a Alfredo Valenzuela, aunque tiempo después, él sí le montó la competencia, con el tema de las apuestas, y para cerrar, Alfredo Valenzuela le dejó de hablar a Manuel Rivera, cuando le pidió su auto de vuelta, desde ese punto, según Manuel Rivera, abandonó a Alfredo Valenzuela, imagínense que prestas tu carro, de más de 4 millones de pesos, y luego ves que tu amigo le está metiendo kilómetros, y aparte, lo mete por terracerías, y calles feas, maltratándolo, y cuando se lo pides, se molesta, y de esta forma, dice que lo traicionas, y muchos dirán que esto es mentira, pero Alfredo no lo ha salido a desmentir, eso quiere decir, que es una persona malagradecida, con problemas mentales, y un narcisismo tonto, pero no suficiente con eso, al día siguiente, sale un video del Chao, exponiendo todos los maltratos, que recibía de Alfredo Valenzuela, exhibiendo que Alfredo, se quedaba con los canales del maestro, y de él, aparte que los bloqueaba, y los amenazaba, con tal de que le tuvieran miedo, y por último, Dominguero fue quien habló sobre este tema, el problema es que Dominguero, ya sabía que pasaba desde hace mucho, pero no dijo nada, simplemente, decidió salirse de ahí, y mejor se regresó a Dubái, sabía que el negocio en México, se había acabado, porque había problemas, con Alfredo Valenzuela, Manuel Rivera, y Fer Italia, así que esto fue en grande, y Dominguero ya no vio futuro, y se retiró de ahí, y ahora, que podemos resumir con todo esto, número uno, es que estamos viendo, que quizá Alfredo Valenzuela, si sea el problema de todo esto, porque no solamente es una persona, son más de seis personas, que están molestos con esta actitud, quien solamente es una persona, que quiere sacar provecho, y lucrar de quien pueda, y todos podemos ver la molestia en Andreita, que por eso lo dejó, en Juanito, en Manuel Rivera, en Chaos, el maestro, en Thanos, incluso, en quien nos advirtió de todo esto, que fue Alberto Orozco, y es justo lo que pasó con Natanael, cuando dijo que Obi golpeaba a las mujeres, nadie le creyó, hasta que pasó, y se hizo público, lo mismo está pasando aquí, número dos, muchos se quejan, porque nadie decía nada, y la justificación es, por miedo, porque Alfredo Valenzuela, tiene mucho poder en las redes sociales, y el hinchamiento social duele, y más, cuando recibes, el ataque de miles de personas, a tus redes sociales, de las cuales tú vives, y eso es lo que quiso hacer Alfredo Valenzuela, lincharlos, y buscar que los abandonaran, porque Alfredo piensa, que todos los seguidores que tienen ellos, son de él, pero ahí estuvo su primer error, muchos conectaron con ellos, muchos se hicieron fan de Andreita, por su forma de ser, muchos se hicieron seguidores de Juanito, y de Chaos, por cómo actuaban, y otra cosa que no esperaba Alfredo Valenzuela, es que fueran a contestar, y menos, que tuvieran apoyo de sus seguidores, por eso pensó Alfredo Valenzuela, que los podía seguir teniendo bajo su yugo, pero no fue así, incluso Juanito comentó, que él le pensaba para hacer este video, pero que solamente se animó, hasta que se metieron con su familia, es ahí donde rompió todo, y salió la verdad, después se animó Manuel Rivera, y también expuso, una de sus mentiras más grandes, que no es la única, pero si es algo que presumió mucho, así que por esta razón, se salió todo de control, y número 3, muchos dicen, que todo esto es mentira, que todos traicionaron a Alfredo Valenzuela, y dicen que están mordiendo la mano que le dio de comer, pero no, una vez escuché una frase que decía, si eres capaz de engañar a tu propia familia, eres capaz de engañar a cualquiera, y Andrea Navarro, en un en vivo, admitió que ya la habían engañado, pero no solamente una, sino varias veces, además, si una persona es capaz de mentir una vez, lo seguirá haciendo, y ya vimos la farsa que se montó, con el McLaren de Manuel Rivera, ahora ustedes creen, que no se podrá montar otra farsa, con otros coches, o con otras tonterías, y bueno, antes de continuar, te recomiendo que veas una película, que te hará entender un poco más de este tema, y de cómo funcionan los estafadores, los cuales suelen ser carismáticos, y no tienen una idea sólida, y no tienen una idea sólida, con la cual respaldar su dinero, solamente piden más y más dinero, esta película que les recomiendo, se llama Conman, un emprendedor que fingía tener un negocio, para recaudar dinero, o estafar gente, y así tener lujos, y vivir a costa de ellos, pero no solamente eso, al último recurrió a la iglesia, y a Dios, para seguir estafando, cosa que lo estamos viendo, y bueno, ¿en qué resultó todo esto? Alfredo Valenzuela anda como si nada, como si nada hubiera pasado, como si él no fuera el culpable, y fingiendo que los demás, tienen el problema, presume que ya compró tres carros, y que sale a pasear y a tomar, y solamente los que reaccionaron a esto, fue Thanos, María Echavarría, que puso esto, el único momento, en que la mayoría de la gente, piensa en la injusticia, es cuando le sucede a ellos, como queriendo lanzar una pedrada, a Manuel Rivera, con el caso de Alberto Orozco, ahora que ya le tocó ser el estafado, el único problema, que ha habido, para Alfredo Valenzuela, es que cambió la lista, de lo que quería subir, en sus videos, ya que no esperaba, la reacción de ellos, así que cambió totalmente la lista, y también cambió, cuando los iba a subir, echó pretextos, que por el internet, pero yo sé, que iba a hablar en otros videos, sobre los traidores, aunque fueran mentiras, pero todo cambió, cuando subieron los videos, Juanito y Manuel Rivera, y también Alberto Orozco, se metió en el mame, compartiendo las capturas de pantalla, de las personas, que le habían dicho, que si tenía razón, y miren, por último, muchos de ustedes, deciden creer en ciertas personas, pero el fanatismo, no ayuda en nada, por fanatismo, se crean las peores injusticias, recuerden, no confiar en nadie, si a veces, se tiene que desconfiar, hasta de la propia familia, porque no vas a desconfiar, de un desconocido, a ver, y no defiendo a Manuel Rivera, ni a Juanito, mucho menos a Alberto Orozco, todos están cortados, con la misma tijera, y muchos ya hemos visto esto, hasta con Manuel Rivera, quien ya ha fregado gente, como con el caso del banano, y el carro amarillo, por eso le digo, que no confíen en nadie, porque en los videos, que hemos visto de ellos, hablando sobre este tema, evaden muchas cosas, porque les apuesto, que si ellos dijeran todos, terminarían quebrados, o en la cárcel, es por eso que siento, que Alfredo Valenzuela, ya no dirá nada de ellos, porque si los hace enojar más, ellos sacarán todo, y serán kamikazes, y se acabará toda esa minita de oro, todos tienen cola que les pisen, y están tan enredados, que ninguno puede acabar con el otro, sin caer tan bien, como consejo, le diré, que no se fanaticen, las peores personas en el mundo, son aquellos que terminan, utilizando a Dios, como su último recurso, para aumentar su credibilidad, ya sean políticos, o youtubers, por eso les recomiendo, la película de Conman, y bueno, esto es todo por el video, esta es toda la polémica, duró mucho el video, hasta me cansé de hablar, pero aquí tienen, un poquito el resumen, vamos a hablar más, de este tema después, espero el otro mes, ponerme al corriente, y subir muchos videos, y bueno, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!